Yo estoy casada de los 18 años, tengo 4 años de casada. Yo todavía no sé lo que es un orgasmo. Estos casos se ven muy frecuentemente, pero desgraciadamente no se descubren hasta que la persona no encuentra ya las dificultades suficientes que tenga que quejarse. Un 6 a un 11% de las mujeres nunca tienen orgasmo. Entre este grupo también hay aproximadamente de un 11 a un 20% a veces que tienen anorgasmia, pero únicamente consiguen el orgasmo no con el coito, sino con otras maniobras. Y el resto de las mujeres que llega hasta un 40% de anorgasmia tienen orgasmo en ocasiones solamente, muy irregular.